Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Nos encontramos jugando Edwarch Y vamos a ver si conseguimos hacer algo en el día de hoy Lo primero que vamos a hacer va a ser coger hierro E intentar mejorar un poco Lo que son las Pues cada una de las que suelta hierro Que no sé exactamente Vale, aquí está esta Y no sé si habrá alguna otra A ver, ¿cuántos iron me hace falta? 20 de iron para mejorar Vale, pues vamos a pillar los 20 de iron Vamos a pillar este también A ver Venga 10 para mejorarlo Vamos a ver Venga, con esto yo creo que ya lo podemos 20 efectivamente lo podemos mejorar Vale, hemos mejorado 3, 4, 5 Vale, vale, así va mucho más rapidito Voy a ir cogiendo bloques para proteger el huevo Pillamos bloquecitos No sé si podré coger la obsidiana Joder, cada cacharro de obsidiana Casi nada Pero bueno, vamos a mejorar Me falta uno para poder mejorar Vale Mejoramos Venga, mejorado Vamos aquí Vamos aquí Y vamos a protegernos un poco el huevo ¡Ay, Dios! Venga 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 Y ahora tiramos por arriba Obviamente vamos a tener que poner más Venga Así 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 Venga Venga, vamos a pillar más Que ahora tendremos hierro A poco Vale Pillamos unos pocos bloques más La mitad de bloques Lo cual serían 34 Hay que proteger esto muy bien Vale Lo mejor posible Por encima le vamos a poner otros Así Vale Bueno, yo creo que Oye Pues para empezar No está nada mal Vamos ahí Vamos Con estos bloques Llegamos a la isla de al lado Con lo cual vamos a comprarnos una espadid Una hacha, una hacha, una hacha Creo que con esto nos llega para el hacha de piedra Vale Nos llega Nos llega Mientras voy a cogerme un poco de armadura Armadura Pillamos así Pillamos casco Y pillamos pechera Que nos vamos a ir equipando Uy, uy Este lag Uy, este lag Vale Venga Pillamos aquí Y vamos a pillar Lo que nos falta De armadura Que sería Este pantalón Estas botitas Vamos a pillar comidica Eh, no Perdón A ver Comida que sería aquí Sería esto Eso Y unas manzanas Que hace el niño Unas manzánicas De estas buenas Doradas Que debería de darnos Y no nos da No sé por qué rajo Ya van rompiendo huevos por ahí Vale Bueno Pues con esto Ah Un pico Un pico Un pico Un pico Nos hace falta Que luego llego Y no Es la primera vez que juego A Eggworks En En lo que es El premio ¿No? Y es bastante Complicadillo Jeje Vale Vamos a ver Lo interesante Sería llegar a esa isla Que tiene el huevo El descubierto Pero este tío De que está tonto Que Voy a pillar por aquí Por lo alto Vale Y me voy a ir construyendo Hacia su isla Este tío ¿Cómo deja el huevo así De descubierto? Es que no lo entiendo Venga Bien Bien Le han roto el huevo Perfecto Pero ese es el ¿De qué equipo es ese? Vale Vamos a ir A por él Hala Vale Perfecto Nos comemos Una manzanita dorada Vale Le vamos a robar Todo el iron Se lo robamos Venga Madre mía Ni con la manzana dorada Subo Le cuesta un mogollón Vale Y vamos a pillar Todos los bloques Que podamos Bloques A saco paco aquí Madre mía Bloques Que mala tos tengo Vale Ahora voy por el huevo De este Vale Vamos a subir Un poco Bastante Ahí 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 Vale Si No penséis Que no lo he visto A este señor Lo he visto de sobras Pero voy A por el huevo De este Si, si Eso está muy bien Pero sobre todo Cuando no se te lanza Nadie abajo Si, si Ahora ya Lo que quieras Chaval Vamos Vale Vale, vale Pillamos esto Y ahora Y ahora voy a ir A por ese Otro Ese otro Que no se de donde ha salido Ni cual es su función Vale Venga Que no se piense Que no lo he visto Se está equipando Que te cagas ¿No? Por lo que veo Tete Me ha parecido Me ha parecido Verle a iron Uff Iron casi Que lo evitamos El iron Venga Si, si Tú construye Que no te No te pienso Dejar construir Venga Abajo Oh, tú vas así Un poco como equipadete Me han dicho Venga Yo me voy de aquí Que yo paso De enfrentarme Por el momento A ese tío Venga Vámonos Me como la dorada Que me falta Y voy Por lo tanto Mientras A por este chico Que veo aquí Muy plácido Vale Vamos a por él Aunque van a venir A por nosotros Seguro Míralos Mira el team Mira el team Mira el team Vamos Uno por un lado Otro por el otro Huevo fuera Ahora aparecerá El dueño De esta isla Míralo Míralo Como corre Oh Lag Lag no Lag no tío ¿Dónde está ahora? Fuah ¿Dónde está ahora el lag? No lo sé ¿Dónde está? Igual Se ha muerto No se ha muerto Sabe Dios Bueno Vale Igual sí que se ha muerto No lo sé Vale Vamos a comer Venga Comemos Me voy a pillar Unas manzanas doradas Que tengo ahí Vale Y tengo para pasar A la otra isla Madre mía Espérate Que estamos haciendo De estos dos huevos Vale Pillamos aquí Esto Pillamos esto Pillamos manzanas Bien 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 Y nos comemos una Vale Creo que tengo la construcción Si no hecha A medio hacer Vale La tengo hecha La tengo hecha Y voy directo A reventarla Vale Otro huevo Que hemos reventado Madre mía Chaval Como estamos Yo no digo nada Pero no sé Ni de qué equipo soy Igual el mío También me lo han roto Es esta de obsidiana Todo el huevo O sea que con ese ya Es otro nivel Maribel Vale Vamos hacia allí Vale Es esta de obsidiana Por lo cual No vamos a tenerlo Tan fácil Para romperlo A no ser que por arriba No lo haya cubierto Lo cual nos daría Cierta ventaja Vale A ver Bueno Vamos a bajar Nos comemos otra Bajamos Vale Ojo Que no lo había visto Que no lo había visto Che 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 Buena Me han roto el huevo No me lo han roto todavía Madre mía Chaval Como estamos Madre mía Vale Pillamos aquí todo Lo pillamos todo Lo que podamos Y vamos de nuevo Al ataque Si es que Esto que he cubierto yo Madre mía Que bien cubierto está Vale Vamos a pillar bloques La mitad Vamos a pillar Armadura Que sea Tal Cual Para Catán Tacatán Vale Ahí estaría Bien No sé cuánto me costará Un hacha O algo mejor 16 24 de oro Vale Voy al momento A comprarme La normal Pero voy a intentar Conseguir La suficiente Para Vale Vamos a pillar Esta Que nos ha dado Bastante suerte Por cierto No Aún no nos lleva Madre mía Venga Venga A ver Estamos haciendo Un destrozo guapo Ya por eso Lo voy a subir Nada más que por eso Lo subo Vale Ahora sí que tenemos Suficiente Para hacernos Esta Que queremos Bueno no es la que queremos Pero es la que podemos Vale Vamos a hacer A comer Vale Comemos Bien Vale Tenemos comidita Aún nos falta Bastante para los 24 Por lo cual Estoy pensando Si Voy a hacerme Más comida Me voy a pillar Una manzana dorada Y me voy al ataque Al ataque Vale Me voy a pillar Mejor me pillo La mitad de bloques Bloques Pin Vale La otra mitad Me la pillo De comida Vale Ahí Comidita Bien He cogido zanahorias Que no era lo que quería Y ya estaría Con esto Nos vamos a atacar A ver si aquí hay más iron Tío Pues cojo más Bueno no Para que quiero más comidas Es que Me van a matar Antes de comérmela Uy Nos faltan 4 Chavales Casi que vamos a esperar Vale 4 He visto a ese individuo Que es el que Antes nos Podría haber matado Sin duda Vale Pillamos aquí Y hacemos así El diamante Vale Hacen falta diamantes Pero bueno Con esta Con esta estamos Muy 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 bien Muy 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 bien Vale Comemos Por lo pronto No voy a ir a por él No voy a ir a por él Porque no tengo nada que hacer Entonces sería una Tontería Oh Dios Me he caído tío Con lo bien que iba esta partida Puñetero lag Macho Cago en su raza El lag y todo su Bah Que tontería Que no me he dado cuenta Me he cagado en el lag Pero realmente Podría seguir peleando aquí No me han roto el huevo todavía Aunque no creo que le cueste mucho a ese Que tontería Me he dado por favor No sé Si he cortado hasta la grabación De la obfuscación que tenía Vale Con esto Claro Realmente obfuscado Podría estar No porque el arma me la han plegado Y tal Pero bueno Es lo de menos Vale Aquel huevo Aquel huevo lo tiene Creo que lo tiene Por lo cual va a ser nuestro próximo objetivo Vale Pillamos armadura Que es bastante importante Pillamos Pillamos Ya vemos que el de Iron Mucho Iron Mucho Iron Pero que campea a muerte Porque el tío va de lado a lado No se enfrenta a nadie Míralo Ahí está En fin Vale Vamos a pillar Todavía no tengo para pillar Pillo por aquí Que también tenemos Vale Jolín Que pesadilla Tío Vale Pillo por aquí Pillo por aquí Vale Nos hacemos Espérate Que consigo cuatro más Y tenemos suficiente Vale Tenemos para un hacha Vale Pillamos hacha Hacha De Iron Que está súper Vale Perfecto Por aquí una cosa Miex Miex Muy buena tío Muy buena Me vas a reventar Porque no me deja ni darte Bah Bueno No pasa nada Mi Lo 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 Gracias.